Los principales daños a los aguares del hogar se registraron en los sectores El Tamarindo, donde el río Bambán creció inundando 23 viviendas. En el sector Cambelén, el río Yaguajay también se desbordó afectando decenas de casas, mientras que en San José, el río Amenilla causó sus estragos. Una creciente sin precedentes. Estamos ahora mismo trabajando para ver qué se hace y se evitan problemas con el maría. Hasta este nivel llegaron las aguas del río Bambán, aquí en la comunidad El Tamarindo. Estos moradores temen que esto vuelva a ocurrir y por eso están planteando al gobierno desalojar a todas estas familias. Las crecidas de estos ríos han sido calificadas por los afectados como sin precedentes. La gente no esperaba que la corriente iba a llegar con la creciente rápidamente. Entonces no le dio tiempo a sacar nada. Todavía yo tengo 50 y pico de años aquí, viviendo aquí, y yo no había visto una creciente como la que sucedió antes. Un cañito de agua y ahí ratico ya estaba inundado todo. En mi casa no quedó nada, se llevó todo, todo se dañó todo. Así me dejó ver. Una comisión del Ministerio de Obras Públicas realiza labores de limpieza y un levantamiento para reparar los daños a barandillas y capa asfáltica de varios puentes afectados, así lo informó el gobernador provincial, Miguel Ángel Núñez. Le estamos brindando asistencia de alimentación a los danificados con raciones que nos están llegando, también entrega de colchones. A espera del paso del huracán María, el Comité Provincial de Emergencia en Santiago Rodríguez evaluó el traslado a refugios de las familias de los sectores vulnerables afectados por las recientes crecidas de los ríos. Desde Sabaneta, Santiago Rodríguez, José Zapata, 1 más 1.